Estamos en el escritorio parroquial, micro de los jueves. Vamos terminando el año. Anoche tuvimos la misa San Expedito, que la hacemos todos los meses. Primero una devoción. Todo lo que es devoción popular hay que propiciarla. Además, siempre se le invita a la gente que entregue algún alimento para Cáritas, alimento no perecedero. Hay veces que sí, que donan mucho, otras veces no tanto. Cáritas lo tiene para ayudar a la gente que necesita. Y hablando de Cáritas, dentro de un rato debe venir el único de Matilde, que viene a buscar la ropa. Explico. Cáritas San Carlos prepara bolsas de ropa para Matilde y para el Chaco. Para Cáritas de Matilde se encargan después de atender a los pobres de Bioricón, Saúl Seviejo, toda esa zona. Entonces, el ónibus de la comunidad de Matilde viene a trabajar acá con la gente y de paso llevan la ropa que Cáritas después va a repartir. Una obra buena que se hace. Además, tenemos el viernes, o sea mañana, a las 20.15 la preparación pre-bautismal. 20.15 aquí en la Casa Parroquial. Esta semana que pasó, estuvimos, no es cierto, bautismo en San Carlos Sur, tres chiquitos. Ahí apareció el ónibus de Matilde. Después, aprovecha para filmarlo de paso, mostramos de que hay una cosa interesante. Tanto el ónibus de San Carlos Centro, siempre que se pide y hay posibilidades, los prestan. Y en varias oportunidades tuvimos que recurrir al de Matilde y también el señor presidente de la comuna los presta. O sea, son ónibus a disposición de las comunidades. Bueno, decía de que mañana a las 20.15 la preparación pre-bautismal. Y el bautismo es el día 29 a las 5 de la tarde. Antes estaba a las 4 horas y a las 5 de la tarde. Estoy mirando acá las anotaciones. Estamos despidiendo el año. El colegio de la hermana tiene una misa de fin de curso ahora, creo que el 27 a la mañana. El colegio de Gessler, el nuestro, que es del arzobispado, tiene también la despedida de final de año. Tiene la colación de grado el día 3 y la cena despedida el día 4 de diciembre. Estamos terminando todas las notificaciones. ¿Qué más tenemos? Caritas también despide el año, no me quiero equivocar, el 3 o el 4 de diciembre. Y el 5 de diciembre, 5, el Leonardo Aguirre, el chico seminarista que viene acá a la parroquia, se va a ordenar de diácono. El diácono es el paso próximo al sacerdocio. Así que el día 5 de diciembre, está la propaganda por ahí, los carteles, para que todos los que quieran ir y participar, pueden participar. ¿Qué más tenemos? Bueno, estoy mirando las notaciones. La catequesis termina en noviembre y termina la catequesis. Y después nos dedicamos a las vacaciones. Van a seguir las distintas actividades, sobre todo los chicos de la barca, que han formado un coro interesante y con muchos instrumentos musicales. Son unas misas especiales, pero las demás actividades van a terminar ahora, pronto. Y como ya dijimos, el Festival de la Canción Navideña, el 7 de diciembre a las 20.30, acá frente a la parroquia, con la colaboración, como siempre, de la municipalidad local. Si me acuerdo de algún otro aviso, después lo damos. Y la misa de todos los días, a la mañana a las 6.40, en el Colegio de la Hermana, y a las 19.00, acá en el Templo. El sábado, la misa es a las 18.00, en San Carlos Norte, a las 19.30, acá. Y el domingo, preguntan por qué no cambiamos San José Obrero. Porque hay veces que se superponen los horarios, y no podemos estar al mismo tiempo en dos lugares. Este domingo que el padre de Daniel no estaba, a mí me tocó decir, a las 19.00, en San José, y a las 20.30, acá. Si hubieran estado cerquita, no podía hacerlo. Lizy, gracias por tu visita, y hasta la próxima vez que venga acá. ¡Gracias por ver el video!